hola bonitas cómo están espero que muy bien pues miren el día de hoy vamos a hacer este hermoso conejo es un conejo que nos funciona perfecto para realizar una cenefa o realizar cuadros individuales que nos permiten ir armando trabajos más grandes entonces pues vamos a dar inicio a este bello motivo les recuerdo a quien desee suscribirse a mi canal lo puede hacer abajo de este vídeo no tiene ningún costo así como también bueno pueden dejarme sus dudas o comentarios aquí abajo los estaré leyendo con mucho gusto y también les pido que no olviden dejar sus deditos arriba así que pues vamos a dar inicio a este bello motivo lo primero que haremos será montar una tira de 61 cadenitas así que voy a realizarla listo bonitas así es como nos queda montada nuestra tira y ahora vamos a dar inicio a nuestra vuelta número 1 y en ella vamos a realizar un total de 20 casitas así que vamos a hacerlas listo bonitas así es como luce nuestra vuelta número 1 vamos a girar nuestro tejido y vamos a iniciar con la vuelta número 2 que vamos a hacer de derecha a izquierda y lo primero que haremos será montar 2 4 6 7 casitas voy a hacerlo listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar 16 puntos altos y cerramos nuestra vuelta con 8 casitas voy a hacerlo y es así bonitas como cerramos nuestra vuelta número 2 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 3 que haremos de izquierda a derecha y lo primero que vamos a realizar van a ser 2 4 6 7 casitas y 7 puntos altos voy a hacerlo listo bonitas así es como queda y ahora vamos a realizar 4 casitas 4 puntos altos y cerramos nuestra vuelta con 6 casitas listo bonitas y es así como cerramos nuestra vuelta número 3 vamos a girar nuestro tejido iniciamos nuestra vuelta 4 y la vamos a hacer de de derecha a izquierda y vamos a realizar 3 casitas y 7 puntos altos voy a hacerlos listo bonitas ahora continuamos con una casita 4 puntos altos y 5 casitas repito una casita 4 puntos altos y 5 casitas listo bonitas listo bonitas así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta realizando 7 puntos altos y 6 casitas voy a hacerlas y de esta forma bonitas es como cerramos nuestra vuelta número 4 vamos a girar nuestro tejido iniciamos con la vuelta número 5 y la hacemos de izquierda a derecha vamos a realizar 4 casitas y 7 puntos altos listo bonitas así es como nos queda y ahora vamos a realizar otras 4 casitas y 4 puntos altos listo bonitas y ahora vamos a realizar 2 casitas y 7 puntos altos voy a hacerlo listo listo así es como nos queda y ahora vamos a realizar una casita 4 puntos altos y cerramos con 3 casitas repito una casita 4 puntos altos y 3 casitas y de esta manera es como cerramos nuestra vuelta número 5 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 6 y la vamos a iniciar de derecha a izquierda vamos a hacer 3 casitas y 4 puntos altos recuerden que cuando iniciamos aquí las casitas tenemos que tejer 5 cadenas 3 4 5 tomamos lazada y encima del primer punto alto formamos otro punto alto para hacer nuestra casita número 1 por si alguien no recuerda este paso o por si es la primera vez que nos están sintonizando entonces vamos a realizar 3 casitas iguales a esta cuando hacemos las siguientes marcamos de separación 2 cadenas y vamos uniendo encima del punto alto de abajo también con un punto alto y así vamos formando nuestras casitas y así vamos formando nuestras casitas todas las casitas de nuestro tejido llevan separación de dos cadenas y así es como se forma la del inicio voy a continuar les repito 3 casitas 4 puntos altos de esta forma es como queda y ahora vamos a realizar otras 2 casitas y 4 puntos altos listo bonitas así es como nos queda recapitulando también cuando realizamos puntos altos y abajo tenemos puntos altos hacemos uno encima de cada uno y cuando nos toca hacer puntos altos cuando abajo hay una casita trabajamos el primero hacemos dos dentro del ojal y el cuarto lo ponemos encima del siguiente punto alto ahora vamos a realizar 5 casitas y 4 puntos altos listo bonitas así es como nos queda y ahora vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo 3 casitas 4 puntos altos y 3 casitas y de esta forma es como cerramos nuestra vuelta número 6 vamos a girar nuestro tejido e iniciamos nuestra vuelta número 7 que vamos a hacer de izquierda a derecha vamos a realizar 2 casitas 4 puntos altos y 2 casitas listo bonitas y ahora vamos a realizar 10 puntos altos y 7 casitas voy a hacerlo de esta forma es como luce y ahora vamos a realizar 10 puntos altos y cerramos con 2 casitas y de esta forma es como cerramos nuestra vuelta número 7 vamos a girar nuestro tejido e iniciamos con la vuelta número 8 en la cual vamos a iniciar de derecha a izquierda vamos a hacer 2 casitas 4 puntos altos y una casita repito 2 casitas 4 puntos altos una casita 10 puntos altos 10 puntos altos así es como nos queda bonitas y ahora vamos a realizar 4 puntos altos y 10 puntos altos repito 4 puntos altos una casita 10 puntos altos así es como nos queda y vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo estas 2 casitas así es como cerramos nuestra vuelta número 9 y giramos nuestro tejido vamos a iniciar con la vuelta perdón la vuelta número 8 y vamos a iniciar con la 9 la hacemos de izquierda a derecha y vamos a realizar 6 casitas y 4 puntos altos listo así es como luce y continuamos con una casita y 7 puntos altos listo así es como cerramos con 2 casitas y cerramos con 2 casitas repito 7 casitas 4 puntos altos y 2 casitas listo bonitas y es así como cerramos nuestra vuelta número 9 hasta aquí voy a dejar este video como pueden ver ya llevamos prácticamente la mitad de nuestro conejito es un motivo muy hermoso y pues ya le avanzamos hasta la mitad así que hasta aquí voy a dejar este video espero que les vaya gustando y que no duden en realizarlo porque no se van a arrepentir no me resta más que desearles pasen una excelente noche que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video muchas gracias bye gracias